La historia de los traficantes de armas y drogas Hacia el fin del mundo Os voy a decir algo Estratégicamente todos sabemos que no se pueden meter tantas drogas y tantas armas en las comunidades pobres Sin la cooperación de algunas autoridades De algunos oficiales de policía Y por supuesto de la mafia El hermano Payne El hermano Payne no dice que todos los policías o políticos electos estén vendidos Yo no digo eso Pero alguien está ganando mucho dinero y no somos nosotros A mí me parece que hay alguien que quiere vernos drogados en lugar de votando Y matándonos a tiros en las calles Y eso es justo lo que hacen nuestros jóvenes Amarillos, negros, rojos o marrones Pues no hacemos eso todas las comunidades pobres de América ¿Va a pararnos la policía? ¿Lo va a parar el gobierno? ¿Lo parará la mafia? ¡No! ¿Sabéis lo que tenemos que hacer hermanos y hermanas? Mirarnos al espejo El Señor Ayuda al que se ayuda a sí mismo Miraos al espejo Tengo que informaros con mucha tristeza De que hay que cerrar esta iglesia Si es hermanas y hermanos Por favor, por favor Tenemos que llevar la lucha a un nuevo plano Hay un punto en el que uno entiende Que ya no puede seguir solo rezando por su libertad Es la voluntad de Dios que actuemos Que hagamos algo